Y por eso Dexter va por ahí matando a Peña. Él se dirigió por un código, el código de Harvey, que es su padrastro y también era policía. Y él le enseñó a matar solamente a la gente que se lo merece. ¿Un código? Sí. ¿Como el código de Barra? No. Una vez. Un código, el código de Harry, Harry el Sucio. ¿Qué? No, 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 te estoy hablando de otra cosa. Harry el Sucio era policía y también mataba a quien se lo merecía, ¿no? Sí, vale, pero no es lo mismo. Sí, es igual. ¿Ese tío de la policía sí o no? Sí, pero... ¿Se llamaba Harry? Sí. Harry el Sucio tenía un código, sí que lo tenía. Matar a todo el que le tosiera encima. Ya, pero Harry el Sucio es una película y nosotras estamos hablando de una serie. Y de Harry el Sucio hicieron una serie de tres películas. Pero Harry el Sucio tiene un pistolón que te caga. Y este tío tenía un cuchillo igual de largo. Dexter es una copia encubierta y estilizada de Harry el Sucio. Bueno, ¿te sigo hablando de Dexter o no? No sé, tío. Cada vez que hablamos de estos temas pasa algo raro. Como cuando me hablaste de archivos Z. Expediente X. Pues cuando hablaste de archivos X, ese mismo día, por la noche, no sé cómo, confundí mi zumo con peyote y empecé a ver naves extraterrestres saliendo de la taza del bate. ¿Y qué te pasó ayer? Había algo en el suelo de mi habitación que me hizo resbalar y me di con el pico de la mesita. Qué susto, ¿no? Y te dolió mucho. En el fondo tuve suerte, me pudo ser peor. Entre la cama y la mesita me debí dejar, no sé cómo, una estaca. Y casi me la clavo en el esterno. ¿Y de qué serie estuvimos hablando ayer? De Daffy, la raza vampira. Es que esa es la misera, que la recta es buena. Y sí que sabe actuar realmente. Bueno, ¿te sigo contando o no? Sí, tío. Pero cuidado. El mal está ahí fuera. Bueno, pues resulta que Dexter tiene una jefa que se llama La Huerta. Y la tía... Espera, espera. La Huerta. La Huerta de Tomate, ¿no? ¿Sabes qué te digo? Que la próxima vez que te entre miedo a las 3 de la mañana, a mí no me llames para hacerte compañía como ahora. ¿Vale? La Huerta de Tomate. Pero qué dicho, ¿eh? Mierda. ¿Qué caray? Esto se está convirtiendo en una tomadura de pelo. Deja dos minutos en el mismo plano. Como si fuera la película española esa... ¿Cómo se llama? ¿La Soledad? Eso. Y luego lo de la X, para que no se le vea la chorra, el pacharrón, al de la bata. Vaya mierda. Espera, ¿y tú no vas a decir nada? No, solo si tenga hambre. Dame tu opinión sobre el capítulo, no te quedes así. Pues para mí está hecha con un par de huevos, joder. Eso es todo. Madre mía. Para eso mejor te quedas callado, anormal. ¿Te gustan los planos fijos, no? Pues ahora vas a ver unos cuantos planos fijos, bueno. Guizorras.com No, todo eso es tuido. Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Eso sí es bueno, te digo, hija.